Muchas gracias. Tras la filtración de este audio, la alcaldesa justifica el pedido de renuncia a varios funcionarios. Otros candidatos critican a la autoridad. En redes sociales circuló un audio en que se escucha a la alcaldesa interina y candidata de Santa Cruz para Todos, Angélica Sosa, reclamar a funcionarios municipales por no ayudar con la campaña, además de exigirles que pongan sus cargos a disposición. Esto obligó a Sosa a salir a aclarar esta situación. Es una falta de ética porque es un grupo pequeño, pero no voy a hablar de ese asunto. No puedo yo hablar de un tema así. Siempre el ingeniero Percy cuando iniciaba una campaña, este es un tema ético. Hay un audio, hay una situación que no corresponde cuando estoy hablando de la ciudad. Alcaldesa, ¿se han identificado esos cuatro secretarios que habrían tenido o se habrían querido pasar a donde Johnny Fernández? Por favor, no puedo hablar de su puesto. La candidata y alcaldesa interina dice que es normal pedir a secretarios y directores que pongan sus cargos a disposición al inicio de cada gestión. Pero estas renuncias no es la primera vez. Cuando asumí, es un tema ético. Presentaron las renuncias a los cargos. No es renuncia a disposición. Y esto se hace siempre y es algo de ley cuando inicia el año. Lo va a hacer el gabinete y lo hacen todos. El candidato de UCS cuestionó el contenido del audio y habló sobre el supuesto paso de secretarios y directores de Sosa a su campaña. No, 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 de ninguna manera, no hay aquí ninguna alianza con ningún secretario ni nada de la alcaldía municipal. El problema que tienen ellos es de que ya la gente no los acompaña, pues, ¿qué vamos a hacer? Ya la gente no quiere estar con ellos. A veces hay gente que pierde la calma. Se está quedando sola. Creo que eso es el tema. Adriana Salvatierra, candidata del MAS, también se refirió sobre este incidente. Tiene todo mal. Tiene no solamente el abuso de poder, el uso de servidores públicos, la coacción a estos servidores públicos. Y además que pone de implícito que existe una coordinación y hay gente ya del equipo de Angélica Sosa que coordina con Johnny Fernández. Por su lado, Rolly Aguilera, candidato de Demócratas a la Alcaldía, calificó como un abuso de poder contra los funcionarios públicos. Esta obligación de hacer campaña. Nunca voy a estar a favor del abuso, porque mi experiencia de trabajo, todos los logros que conseguimos fueron gracias a la gente. Los trabajadores merecen un trato digno. Sosa sostuvo un acto en el Cambodromo. Sin embargo, dijo en varias ocasiones que no es ético que se hubiera filtrado un audio de un grupo cerrado. Arellaaaero. No?